Muy buenas gente de YouTube, continuamos con Half-Life 2 Que habíamos encontrado estas bolas que sirven para domar a las hormigas león Pero con esto no van a venir obviamente Y esto para domar a las hormigas león me va a venir super bien Ya vieron lo agresivas que son A ver si le subo un poquito el audio y se escuchará bien Esperemos que sí Ok, ahora tenemos que intentar avanzar Acá Vamos a usar a las hormigas león Sus primeros objetivos son ellos ¿Explotó con su propia gra... Ah, se me cayó el antipop ¿Explotó con su propia granada? Que grandes que son las hormigas león Mirá como atacan Buena Genios Tome Bueno, el antipop no se quiere poner No me importa Siempre estoy renegando con el antipop ¿No hay nadie acá adentro? No, no hay nadie Qué bonito es tener hormigas león de mi lado Uy, maté a una Con esto me voy a borrar un montón de balas A ver, ¿a dónde vamos ahora? Tengo que desactivar eso primero Ataquen valientes Ataquen valientes Muy buena, amiguitos Muy buena Vayan allá por las dudas A ver si hay alguien No, no hay nadie Muy bien Qué grandes que son mis hormiguitas Qué grandes que son mis hormiguitas Uy No voy a poder con ese ahí Listo, ya pude Vamos a desactivar esto Me recagan porque Retienen arriba al botón Cerópodo Ahí está, no me acordaba el nombre Cada vez que pongo pausas Para responder un mensaje A ver Vengan acá, amiguitas Ay, no Vayan allá ¡Ataquen! Vamos, ustedes pueden A mí también me vas a atacar Pues conmigo no vas a poder Saludos Uy, sí Sí pudo Bueno, vamos a ver Qué hacemos Usemos el poder De la bazooka No anda bien la bazooka Vámonos para acá Usemos el poder De las hormigas León Uh-oh No importa Porque van a aparecer más Aparezcan hormigas Los necesito conmigo Oh, los Los mata el de la ametralladora Avance en los logros Señor de los bichos ¿Cómo hago para avanzar ahora, no? Es una gran pregunta Ah, ya tengo el ferópodo Vinieron, eh Ok Wow Me están cagando Granadasos Pero mal, eh En tu cara Quería ver si estaba grabando En 720 O en 480 Porque estaba yendo Un poquito lento Pero está grabando En 480 Así que no pasa nada No hay nadie por allá Oh my god A ver cómo pasamos Sin que nos descubran Mátense entre ustedes Yo no participo Acá están, eh vengan hormigas ya hormigas me las mato a todas qué grande que es mi hormiga es normal que no puedan habiendo tantas metralladoras no entiendo por qué está yendo tan lento el juego pero bueno no importa ya se va a arreglar nada debe ser porque acabo de guardar vamos para acá vamos a mandar a las hormigas león a que revisen la zona hay robo sierra podrán los bichos con los robo sierra creo que sí a ver vayan hasta allá señor de los bichos 20 de 50 re easy Uy, mi bicho, no A ver si las hormigas le dan banda una vez por ellas Señor de los bichos, 38, no, 30 y 50 Esto tiene que explotar, ¿no? Cuidado No se ni como se salvó mi hormiga león Vamos con el feropodo en mano Allá hay otro Bueno, vamos a llamar más hormigas león Bien, creo que pudieron con él Si No, mi hormiga Vamos a hacer uso de su artillería Corre Forrest, corre Muy bien Muy bien Ya sabían a quién tenían que atacar ¿Estoy en Nova Prospect ya o todavía no? No, creo que no A ver si podemos venderle a las hormigas león hasta allá Ellos son una carnada, perfecto Aquí estoy, perros Me había quedado sin balas Ver después ¿Vale? Seguen Más ¿Estoy en marcha? No ¿Estoy en marcha? 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 Será que por acá se llega a Nova Prospect Vamos a comprobarlo Acá hay vida, un zombie Uy, le ganó el zombie a mis hormigas, león ¿No vienen más hormigas para acá? Creo que no Claro, porque en cierta zona dejan de salir Creo que por acá no era O tal vez sí Ah, sí Tenía que hacer algo con esto Uy, lo rompí, qué menso, no tenía que romperlo Y ahora cómo hago para pasar sin el coso Ah, ahí está Ay, me aparecen más de estos Necesito mis hormiguitas Ahí están mis hormiguitas Vayan por ellos A ver si quieren ir A ver si quieren ir Señor de los bichos Señor de los bichos 40 de 50 Ah, faltan más todavía Sigan atacando No dejen a ninguno No sé quién es el que está atacando con granadas a mis bichos A ver A ver ¿Por dónde vamos? Ah, por acá Una escalera Ustedes me hacen la vida más fácil Después les voy a dar más carnada Más ferópodos para que coman Si me ayudan a llegar a Novas Prospect Novas Prospect Creo que están allá arriba Yo mientras voy a intentar subir No puedo ¿Por qué no puedo subir? Que alguien me explique Bien Llegamos a no sé dónde Vamos a esperar a ver a que cargue Obvio Está todo clarito What the fuck ¿Qué pedo? 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 Voy a ver si logro hacer que mueran de alguna forma Bueno, los de ese lado se murieron Ah, falta uno Mierda Ah, bien Bien, una hormiguita Vamos a seguir Vamos a invocar dos hormigas más A ver si vienen Bueno, por ahora no vienen Ataquen igual Ah, allá van Ah, son una carnada perfecta Bien, logro desbloqueado, señor de los bichos Ahora siguen ustedes Tanto quieren morir Ya estamos a punto de llegar a nueva prospect Listo, fácil Uy, viene Viene la guardia aérea No importa, me encargo de ellos con un bazooka Mira, acá tenemos balas de bazooka De bazooka Le di una Ahora faltan creo que tres veces más Atáquenlas, mis valientes No pueden ser atacadas Listo Ya lo solucionamos Ahí la granada Ah, mira Vamos a agarrar la vida Que está acá Y el escudo No, ahora se escucha muy fuerte Ahí está bien Creo Necesito que toquen hormigas Mis hormigas no se van a rendir Creo que ya los despedazaron Genial Muchas gracias hormiguitas hermosas Uy, la despedazaron toda mi hormiga Voy a guardar acá Y voy a intentar destrozar esa nave Bien, le di No creo que le de ni loco con esto Ay, soy un boludo No hayan hormigas Bien, tenemos balas de bazooka Sí, genial Ya vas a ver cabrón Uy, me dio No sé cómo me morí Si tenía 58 de vida Bien, le di Vamos a seguir hasta allá Creo que acá era donde estaban Los putitos estos Vayan hormigas Vayan hormigas Ustedes pueden Genial Falta el helicóptero ese pedorro O nave No sé qué sea Da igual Ahí No tiene para esconderse Bueno, acá sí tengo para esconderme Uy, me explotó el coso ese Me explotó el coso ese A ver si lo puedo quitar del camino A ese también Le va a explotar encima Bueno, ahí ya estamos Vamos a guardar acá Bien Ah, hay otra nave Son dos No sé cómo voy a hacer para destrozarlas Necesito más munición Está difícil, eh A ver, ¿dónde estaban las balas? No me acuerdo Creo que me pasé de dónde estaban las balas No me puedo concentrar en caminar Porque están las naves ahí Corriéndome Tal cual tenemos más balas acá Pero no me desvíen las balas Uh, me mataron Vamos a ver si podemos destrozar esas naves Corre, corre, corre Si tuviera energía infinita Podría correr más rápido Vale, corre Perra, corre Vamos a guardar acá Me voy a lo hardcore Me voy a lo hardcore No, mi bala Esto no se va a quedar así Nave No se va a quedar así No, no se va a quedar así Morite nave Querida hermosa Morite Wow Estas naves si que son jodidas Y más porque son dos Ah son bien montoneras No se si le vi Creo que no No les puedo dar Ay como me dio Difícil la wea No se si le di Creo que si Uy me di un autobalazo yo mismo No le di Si este es más complicado What y eso que fue What the fuck Habré guardado mal Por las dos guardamos acá Bueno se muere el mago Estos jabrones No está bien complicado Bien le di Bueno Ni siquiera disparé Te pego Bien montoneros Pero yo tengo muchas armas Eh que pedo Ni siquiera disparé Mirá ni siquiera disparo Y dispara Que pedo Vamos a guardar Vamos a guardar acá Au Me la dejan difícil Sería más fácil Sería más fácil Si se quedaran bien quietitos Así yo les puedo disparar No Ahí por fin Uno Por fin Por fin Eliminamos a uno Ahora falta uno solo Me quede claro que ya no me voy Voy hasta vencer ese helicóptero O esa nave O no sé Lo que sea Ay Me mató Bueno Ni siquiera disparé Y dispara Que pedo Bien Bien Logro desbloqueado Ejército De un solo hombre Bueno muchachos Ya rompimos los helicópteros Y las naves Mejor dicho Así que guardamos Y seguimos en el próximo capítulo Y la